Hola, mi nombre es Martín Jiménez y formo parte del equipo de trabajo del Laboratorio de Hidráulica e Hidrología de la Escuela de Montes Forestal y del Medio Natural en la Universidad Politécnica de Madrid. En esta segunda parte les comentaré muy brevemente sobre iniciativas a nivel global en el ámbito de la restauración de sitios degradados. A nivel mundial, las implicaciones financieras de la degradación y la deforestación son más que convincentes. En 2008, las pérdidas económicas anuales derivadas de la deforestación y la degradación se estimaron en alrededor de 4 billones de euros, lo que equivale a un 8% del PIB mundial. La necesidad urgente de diversificación económica y la gestión sostenible de los recursos naturales se destaca en el Acuerdo de París, el cual promueve economías más resilientes y bajas en carbono. Los paisajes degradados implican pérdida de biodiversidad, productividad, empleo, seguridad alimentaria y estabilidad social. Sin embargo, estas pérdidas se pueden revertir restaurando a escala los paisajes degradados a través de soluciones económicamente viables. A tal efecto son varias las organizaciones e instituciones que se dedican al desarrollo de iniciativas y herramientas para la evaluación, detección y posibilidades de inversión y emprendimiento en la recuperación de zonas degradadas. Tal es el caso de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, compuesta por Estados soberanos, agencias gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil. Esta institución pone a disposición de las entidades públicas, privadas y no gubernamentales los conocimientos y las herramientas que posibilitan de manera integral el progreso humano, el desarrollo económico y la conservación de la naturaleza. A tal efecto, la guía sobre la metodología de evaluación de oportunidades de restauración producida por la Unión Internacional y el Instituto de Recursos Mundiales, proporciona un marco flexible y asequible para que los países identifiquen y analicen rápidamente las áreas que están preparadas para la restauración del paisaje forestal, así como la identificación de áreas prioritarias a nivel nacional o regional. Estas, como muchas iniciativas, se basan en alcanzar el desafío de Bonn, un esfuerzo global para llevar a la restauración de 150 millones de hectáreas de bosques degradados y deforestados para el año 2020 y 350 millones de hectáreas para el 2030. Muchas gracias.